Hola, mi nombre es Grace Sea, vengo de la ciudad de Santiago y estoy estudiando mi cuarto año en Ingeniería en Alimento en la Universidad Austral de Chile. Elegí estudiar en la Universidad Austral de Chile por la proyección y fundamentos académicos que me pueden hacer desarrollar como profesional en variadas líneas de investigación. Por eso también mi hobby, que es la apicultura, es mi proyección como profesional. Podemos consumir alimentos naturales y orgánicos y que son beneficiosos para nuestra salud. Gracias al espacio y a los profesores que tienen la carrera me siento más feliz estudiando en este lugar. Por eso y mucho más te invito a estudiar Ingeniería en Alimento en la Universidad Austral de Chile. ¡Gracias!